Namasté, soy Xavi, llevo más de 10 años cerca de un sitar y los últimos cuatro actuando en directo y vengo a enseñarte unas nociones básicas para comenzar a tocar el sitar. El sitar se toca con una púa metálica que se llama Mizarrap, que se pone el dedo índice y tu dedo gordo lo tienes que situar cerca del último traste y tratar de mantenerlo ahí de manera fija. Con la mano izquierda se usan dos dedos, el dedo índice para subir por el máster y el dedo medio para apoyarte y bajar. Con la mano derecha hay cuatro tipos de golpes, el golpe DA, que es de abajo arriba, el golpe RA, que es de arriba abajo, su unión, que es el golpe DARA, y el golpe DIRI, que es DARA-DARA. Y hay un quinto golpe que se llama CHIN, que es con las cuerdas Chikari, de los drones, que lo puedes usar para crear patrones rítmicos y melódicos y alternarlos, por ejemplo, DA, CHIN, DA, CHIN. El citar, te sientas en la posición de medio loto, con el citar encima, pues de las perlas cruzadas o abiertas separadas, pero tienes que tratar de que el citar esté en equilibrio, ¿vale?, para que la mano izquierda no tenga que soportar peso.